Ha llegado el momento de corregir los deberes de la semana pasada de esta sección de Revela Conmigo. Así que vamos a ver qué habéis hecho cuando... después de la intro. Correcto amigos, segunda semana, segundo capítulo de esta sección Revela Conmigo en la que la semana pasada os puse deberes, os puse ejercicios por hacer, teníamos un archivo RAW que os pudisteis descargar directamente desde el enlace que os ponía en la descripción del vídeo Y los deberes eran muy sencillos, teníais que coger ese archivo RAW y realizar el revelado. Un revelado sencillo, no un revelado avanzado porque es un revelado que no finaliza en el revelado RAW, en Lightroom, en Capture One, en Camera RAW Sino que lo vamos a pasar a Photoshop que son los deberes de la semana próxima. Yo he realizado los deberes evidentemente así que vamos a ir al ordenador y vais a ver exactamente qué es lo que he hecho yo con este archivo RAW desde el inicio Os voy a explicar un poquito también de esta fotografía. Vamos al lío Bien, pues vamos con esta carpeta que tengo de Tenerife donde se encuentra, el archivo RAW que vosotros vais a poder descargar y directamente lo que vais a ver es más o menos la sesión fotográfica que hice en este caso Voy a trabajar directamente con Capture One, pero esto lo podéis hacer perfectamente con Adobe Lightroom, vais a ver que no tiene ningún misterio el revelado que vamos a hacer Y lo que yo voy haciendo siempre de todas las fotografías de la sesión, ir visualizando una a una a ver cuál me gusta. En esta ocasión monté el trípode en la roca Y lo que estaba intentando esperar es que el agua llegara aquí y volviera hacia atrás. Siempre me gusta hacer este tipo de fotografías con el agua volviendo hacia atrás Y lo que hago son varias pruebas. Hago varias pruebas a diferentes velocidades de obturación. Aquí abajo podéis ver los datos EXIF. Creo recordar que el diafragma lo dejé en F11 para tener cierta profundidad de campo Y lo que iba modificando era la velocidad de obturación. Entonces iba consiguiendo diferentes velocidades de obturación intentando coger el momento en el que la ola fuera yendo hacia atrás Aquí a 0,8. Aquí a 0,4. Con lo cual el agua se congela un poquito más. Entonces valores siempre entre 0,3 y 2 segundos es lo que suelo utilizar Aquí no me gustaba mucho, no me gustaba mucho y aquí empiezan a gustarme más cositas. Fijaos a 0,5 y voy viendo, voy viendo hasta encontrar cosas que me vayan gustando Esta me empieza a gustar un poco más pero creo que tiene demasiada agua y poca piedra. Aquí me empiezan a gustar estas sedas. Esto es más o menos lo que yo buscaba Que aquí se formara una especie de cascada en el retroceso del agua. Esto se forma cuando el agua llega hasta aquí y empieza a volver Con lo cual es darle al disparador en ese momento pues a 0,4. Aquí a 1,6 un poquito más larga. Esta me gusta menos aunque aquí haga cierto escalón Pero me gusta menos. Esta me empieza a gustar un poquito más. Fijaos lo que buscaba era trazas que hubiera dinamismo Incluso estos saltitos que hace están bastante chulos. Y así voy probando, probando, probando. Esta también me gusta Las que me gustan normalmente las marco con un color verde. Fijaos como he marcado color verde con el 9 Lo puedo quitar si quiero con el color 6. 9, 6, 9. Lo dejo en 9 para que sea verde. Esta también me gusta Y así luego las puedo ir visualizando. Esta no está mal pero no es lo que estoy buscando Y así voy viendo, viendo, viendo hasta creo recordar que tenía una. Esta me empieza a gustar aunque creo que le falta agua Esta me gusta también. La marco. Esta no. Esta sí me gusta. La marco. Esta no. No, 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 no Ya voy viendo rápido porque aquí, fijaos, el agua llegó directamente Fijaos, era un poco peligroso. El agua llegó evidentemente al trípode Y bueno, esta no es lo que estoy buscando. Es una foto impactante Y esta sí que me gusta mucho. Esto es exactamente lo que estaba buscando Que llegara el agua, que es de esta misma ola La ola llegó hasta el fondo y al volver hacia atrás Este es el momento en el que la ola está viniendo hacia mí Y aquí el momento en el que la ola vuelve hacia atrás Y es cuando, haciendo la foto a medio segundo, pues fijaos como conseguimos estas Estas tracitas del agua de la espuma Que quedan guapísimas. La marco con nueve y esto incluso le voy a dar cinco estrellitas Para saber que es de las que más me gusta Esta también está bastante bien Pero creo que me gusta un poco más la de antes Y aquí ya creo que conseguí algunas. De hecho, todas estas son del mismo momento Si os dais cuenta, llega la ola y hago una, otra, otra, otra De cómo se va yendo el agua hacia el fondo Y esta me gusta mucho La parte de la derecha, pero fijaos en la anterior Como en la izquierda tenía La parte de la derecha me gusta mucho Esta es brutal, la de la 81 me gusta mucho Y es sirviendo más o menos Esta voy a marcar también Luego creo que cambié un poquito por si necesitaba Cambiar la zona Y aquí puede que haya alguna que me guste Pero bueno, yo creo que nos vamos a quedar con la 81 Entonces, yo lo que hago normalmente es Cuando ya tengo la sesión, aquí tengo las mil y pico fotos Pues me vengo y digo, venga, ¿cuáles están marcadas? En verde, que ahora hay 427 porque es una sesión muy grande Pero si nos venimos a la sesión de las olas Es esta que tenemos aquí Y yo aquí ya, estas las puedo ver incluso a veces Lo que hago es crearme una colección Solo con estas fotografías, les pongo un nombre Y ya solo puedo verlas a ellas automáticamente Y bueno, directamente aquí las puedo ver todas Y decir cuál me gusta más Que obviamente para mi gusto Esta es la mejor que tengo Y cuando ya tienes seleccionada la foto Pues comienzas el revelado El revelado, independientemente de que lo hagáis En Lightroom o en Capture One Pues va a tener un flujo más o menos diferente Sabéis todos aquellos que trabajáis en Lightroom Que tenemos el curso de Lightroom En la página web de Processing Raw En el cual os cuento cómo voy paso a paso Realizando revelados Yo, ya os he dicho muchas veces Que yo, mi flujo de trabajo Se basa fundamentalmente en Capture One Aunque este tipo de revelados De fotografías que luego voy a pasar a Photoshop Muy sencillamente, muy fácilmente Las haría también en Lightroom Porque el revelado vais a ver Que es tremendamente sencillo Bien, paso número uno Casi lo más importante que tenemos que hacer Cuando empecemos a revelar o a procesar una fotografía Es pensar en qué es lo que queremos conseguir Y yo aquí lo tengo bastante, bastante claro Quiero conseguir una fotografía En la que tenga muchísima fuerza toda esta zona del agua Muchísima fuerza esta zona del agua Y aquí conseguir un ambiente pues tipo glow Tipo tardío Con colores azulados en las sombras Y colores potenciando estos colores dorados En las altas luces Y lo que más me mata evidentemente de la fotografía Es este cielo que tenemos totalmente plano Así que muy posiblemente Ya os adelanto Que cuando pasemos a la segunda etapa de Photoshop Aquí lo que vayamos a hacer es meter un cielo Que va a ser muy sencillo de cambiar Fijaos como en este caso Meter un cielo va a ser súper súper fácil Con la inteligencia encima artificial De ahora de Photoshop Cada vez es más sencillo Pero aquí es que podemos hacer hasta una selección rápida Con la varita mágica Pulsamos y automáticamente nos va a reconocer el cielo Y vamos a poder meter lo que queramos Pero bueno eso lo veremos en la segunda etapa Una vez que tenemos claro que es lo que queremos Toca realizar el revelado Y el revelado pues yo sabéis que voy paso a paso Empiezo por la pestaña de lentes Como veis en el curso de Capture One Que estamos haciendo La curva en este caso pruebo siempre O con sombra extra Que me va a dar mucho más tonos En la zona de la sombra Sobre todo esta zona que tengo aquí O también podría probar con respuesta lineal Que lo que me va a dar es mucho más detalle En la zona de las altas luces En este caso no necesito detalle Porque las altas luces Fijaos toda la distancia que tengo Con lo cual lo podría dejar en estándar O en sombra extra En sombra extra lo voy a dejar Porque como voy a querer realizar La mayor parte del procesado a posteriori En Photoshop aquí lo que quiero es tener una fotografía Con mucho detalle Con mucha información Sacar prácticamente un HDR Que el resultado de ese revelado No va a ser especialmente bonito Pero me va a permitir luego en Photoshop Sacar toda la información posible Así que voy a intentar Levantar un poquito toda esta zona de sombras Que tengo etcétera Y lo voy a hacer utilizando Sin utilizar las potentísimas capas de Capture One Para que luego La gente que trabaja en Lightroom Pues no se me queje Y diga que no consigue lo mismo Así que vamos a hacerlo de manera muy muy sencilla La corrección de lente Está tomada con 16-35 Aquí puedo corregirlo al 100% O dejarlo al 0% Fijaos la diferencia Como me aparecen hasta este viñeteado Que tengo aquí ¿Por qué? Porque vamos a dejarlo al 100% La corrección de lente Está tomada con un filtro de desea neutra Roscado Bastante gordo Porque no era del Slim Con lo cual me estaba dando cierto viñeteo Pero fijaos como al hacer la corrección Automáticamente desaparece No me corrige nada Incluso yo podría venirme aquí Y levantar un poquito El viñeteo que me da Ahí Lo voy a levantar Y este de aquí Es el viñeteo que tendremos En las esquinas de nitidez Que no lo necesito para nada Porque en las esquinas No necesito tener nitidez En cuanto a rotación y voltear Posiblemente podríamos Trastear un poquito Este horizonte Si es algo más o menos así Pulsamos Enter Y ya lo tendríamos Y yo ya no haría absolutamente nada más Me iría directamente Con esta imagen que tengo A empezar a realizar el revelado Aquí Podríamos Quitar todas estas motas Que tenemos Fijaos tenemos unas motas Que son exageradas Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué ocurre? Que esto se hace de manera mucho Más efectiva Más sencilla Y mucho mejor Trabajando con Adobe Photoshop Independientemente de que tengas Lightroom o Capture One La limpieza de motas No es tan efectiva A ver Esta mota de aquí La va a limpiar perfectamente Si yo me vengo directamente A la limpieza de motas Por ejemplo Esto que tengo aquí Y le doy Lo va a limpiar porque es muy fácil Este de aquí Perdón Lo va a limpiar porque es algo muy sencillo ¿Vale? Esto no tiene ningún problema Esta de aquí No tiene ningún problema Lo podemos hacer si queréis Pero Cuando nos metamos en zonas Un poquito más complicadas Como esto Como esto Esto lo vamos a hacer mejor A ver si tengo algo por aquí Ya para limpiar un poquito mejor No sé si No veo mucho También estoy con la luz puesta Entonces si yo quisiera limpiar esto Pues aunque no lo haga del todo mal De hecho lo he hecho bastante bien No es tan fácil Y nos va a quedar mejor Voy a dejarlo así A ver qué tal queda Bueno No está del todo mal Aunque no me gusta mucho Me lo voy a llevar más lejos A ver Voy a hacer cosas ahí Que no es del todo fácil Pero bueno Lo podemos Lo podemos colar Luego ya en Photoshop Si no nos interesa Podemos intentar arreglarlo Y este de aquí Va a ser un poquito más complicado Ya veréis Bueno Lo he hecho bastante bien La verdad es que cada vez Funcionan mejor estos programas Incluso para hacer estas cosas Que a mí nunca me han gustado Pero bueno Podéis ir viendo como Hemos hecho una pequeña limpieza Y aquí yo ya empezaría Con lo que vienen siendo mis ajustes Aquí tengo fijaos Esta mota también Que no me gusta Nada Voy a ver si la limpia bien A ver qué hace La voy a traer para acá Perfecto Nadie se va a dar cuenta de eso Más o menos está Y empiezo con los ajustes tonales Que yo tengo Los ajustes tonales Ya sabéis que yo directamente Lo que empiezo a hacer Es me voy a la capa fondo La capa de corrección Y la utilizo La capa fondo es la que voy a trabajar Podría trabajar por capas Y voy a empezar a trabajar Con el balance de blancos ¿Qué puedo hacer? Si yo estuviera trabajando con capas Intentaría hacer dos balances de blancos diferentes Uno para las altas luces Y otro para las sombras Pero como no quiero complicarlo aquí Y eso lo haremos en Photoshop Vamos a hacerlo bastante sencillo Vamos a trabajar con el balance de blancos A ver en automático ¿Qué nos dice? Vale en automático Me la enfría mucho ¿Por qué? Porque es una imagen muy cálida Y él lo que intenta es neutralizar Tiene una dominante muy muy cálida Y evidentemente Capture One La intenta neutralizar ¿Queremos eso? Obviamente no queremos neutralizar Queremos incluso potenciarlo un poquito más Con lo cual podemos darle Un toquecito más cálido aún Y lo que sí que voy a hacer Es darle un poquito de magenta Si os dais cuenta No sé si os estáis dando cuenta Pero para mí es bastante claro Tiene una dominante verdosa Importante Así que ¿Cómo eliminamos una dominante verdosa? Pues subiendo los magentas Que es el complementario Lo tenéis muy claro Magenta, verde, amarillo Azul, cada uno es complementario Cada uno elimina el otro Fijaos si nos venimos hacia aquí Valores muy muy magentas Pues bueno Va a dar Esas dominantes Fijaos Si nosotros con alto apretado Pulsamos aquí Vais a ver la diferencia Que tenemos de esto A lo que tenemos ahora Antes teníamos ese toque verdoso Y ahora incluso aparecen más Los magentas Voy a bajarlo un poquito Para controlar Que no se me vaya mucho Ahí Venga Lo dejamos ahí Más o menos Y en cuanto a color Más o menos lo veo bien Eso que tiene un color raro Sobre todo los azules Tiene un color raro Que ahora podemos intentar Modificar un poquito Estos azules Tienden a verde No me gustan mucho Pero lo vamos a modificar ahora Con las herramientas de color Que tenemos tanto en Capture One Como en Lightroom Vamos a la exposición La exposición La veo más o menos bien Le falta un toquecito De exposición a la derecha Aunque las altas luces Corremos el riesgo Voy a subir un poquito La exposición Fijaos el histograma Como empezamos ahí A medio quemar No me importa quemar un poquito Lo voy a dejar ahí Porque esta zona De altas luces Incluso Bueno Voy a darle ahora En el brillo Al brillo Que lo que hacemos en el brillo Es mover el histograma En la parte central Con lo cual Le estamos dando Un poquito más de luz Y el contraste Lo voy a dejar a cero No quiero darle más contraste Porque eso lo vamos a hacer luego En Photoshop Saturación Si que le voy a dar Un toquecito de saturación Muy muy leve 4 o 5 puntos Es una saturación Bastante inteligente La de Capture One En el caso de que estés Trabajando en Lightroom Yo aquí modificaría La intensidad Más que la saturación Y aquí las altas luces Si que fijaos Como vamos a Modificar Y a sacar Un poquito más de detalle De toda esta zona Que tenemos Si os dais cuenta Estamos sacando Incluso me permitiría Subir un puntito más La exposición Consiguiendo sacar Cositas De lo que tengo por aquí Ya la fotografía Tiene mucha más información De lo que tenía antes Mucha más Pero es que ahora Fijaos Vamos a subir las sombras Y ahora sí que Tenemos toda la zona Del acantilado Que es lo que más me interesa Fijaos aquí tenemos Parece un HDR Pero no os preocupéis Por esto Porque esto lo vamos A recuperar luego Yo lo que quiero Como digo Es un RAW De partida Que me permita Tener Mucho espacio Para jugar Luego En Photoshop Y esto me lo va a permitir Puedo bajar un poquito Los negros Si queréis Vale Ahí está Y fijaos ahora Lo que hemos conseguido Bueno y voy a subir La claridad La claridad Yo sobre todo La quiero En esta zona De aquí Fijaos como me va A cambiar La claridad Vale Estoy dando cuenta Como me la llega A llevar a valores Extremos Valores No recomiendo Pasar de 20 Nunca Fijaos lo que me hace Solamente la claridad Como me está modificando Y solo Donde trabaja mucho En los medios tonos Trabaja en la zona De medios tonos Y Si vemos el antes Y el después De este revelado Tan sencillo El cambio Es importante Vale Fijaos Lo que teníamos antes Y lo que tenemos ahora Como aparece todo lo que tenemos por aquí Todo esto lo vamos a trabajar muy muy bien Luego en Photoshop Todo esto lo vamos a trabajar muy bien en Photoshop Este cielo lo tenemos que corregir como podamos Y bueno vamos a ver los niveles Esto es algo que yo siempre hago Como por precaución Veo el histograma de niveles Como queda Y veo que aquí tengo un huequecito Y pulso el botón de corrección automática Porque funciona muy 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 bien Pulso el botón de corrección automática Y ya me ha hecho algo ¿Qué me ha hecho? Pues fijaos Algo tan sencillo como Dar mucha más caña A las altas luces ¿Qué pasa? Que puede que aquí Nos estemos pasando Si os dais cuenta El histograma ya La zona roja Se la está llevando Así que lo voy a traer Hacia aquí Mirando el histograma de arriba Estoy mirando el histograma Y ahora ya sí que no tengo prácticamente nada Y esto ya lo dejaría en curva No voy a hacer nada En eliminar niebla No voy a hacer nada Y sí que nos vamos a ir A la pestaña de colores ¿Por qué? Porque aquí quiero Modificar cosas que no me gustan mucho Sobre todo estos verdes Que tengo aquí No voy a trabajar En el balance de color O bueno a lo mejor lo hago luego Pero lo más importante Es esta zona que tengo aquí Aquí podemos trabajar En el editor de color básico O en el avanzado Para que sea parecido A Lightroom Lo vamos a hacer En el editor básico Voy a seleccionar La zona del cielo Me va a coger Qué color es Y voy a poder ver El color Cómo lo puedo modificar Hacia la izquierda Todavía más cian Hacia la derecha Un poquito más magenta Lo voy a echar Un poquito más magenta Voy a bajar la saturación Voy a coger los cianes Y los cianes Pueden ir hacia verdes Fijaos Verdes Como me están Dominantes verdes O más azules Aquí le voy a llevar Más hacia los azules Y fijaos Puedo darle mucha más saturación O menos saturación Yo voy a quitar Un poquito de saturación Incluso le voy a dar Un poquito menos de color Vuelvo aquí Y voy viendo Cómo se me queda esto Luego voy a trabajar Voy a ver también Qué colores tengo aquí Qué puedo hacer con estos colores Con los cálidos Los cálidos Fijaos Me selecciona Los naranjas Los puedo llevar a amarillos O verdosos O a rojos Qué voy a hacer Con mucho cuidado Aquí sí que voy a bajar Valores de nada Un poquito más rojos De 2,2 Y voy a subir Un toquecito La saturación De los naranjas Y los rojos Me los voy a llevar Fijaos Hay pocos rojos En esta zona Casi no se ven Pero me los voy a llevar Un poquito a naranjas Y voy a subir La saturación 4,5 puntos Esto que parece Que no hemos hecho nada Si os dais cuenta Lo estáis viendo Si os fijáis en algo Ahí está Antes Después Antes Después Antes Después Yo lo veo bastante claro Es mejor verlo Con el archivo RAW Y vosotros lo vais a poder ir viendo Si hacéis estos colores Si nos venimos al global Podríamos darle un toquecito más De saturación Muy poquito Y yo ya prácticamente Lo dejaría ¿Qué puede que quisiéramos hacer? Yo no lo voy a hacer Pero puede que muchas veces En el revelado RAW Quisiéramos ya trabajar Con los tonos Darle Los típicos azules A la zona de las sombras Bajando la saturación Esto se puede hacer también En Lightroom Le podemos dar un toquecito Muy pequeño ¿Vale? Podríamos hacerlo Si lo quisiéramos dejarlo Listo Pero voy a dejar muy poquito En los medios tonos Le voy a dar estos tonos Magentas Muy poquito Evidentemente Valores muy muy bajos Y en las altas luces No me importa darle un poquito más De estos naranjas Muy poquito también Y el cambio Y el cambio debería ser Bastante Bastante sutil Ahí está Se empieza a ver Me gusta más Me gusta más como queda Y sencillamente Yo aquí directamente No haría absolutamente Nada más Este archivo RAW Es el que directamente Pulsaría botón derecho Le daría a editar con Y me lo llevaría A Adobe Photoshop Voy a hacerlo Para que lo veáis mejor En las miniaturas Lo tenemos aquí Puedes pulsar botón derecho Editar con Adobe Photoshop Y aquí En Adobe Photoshop Es donde vamos a continuar Todo el proceso Que vais a ver Que tiene cosas muy muy interesantes Y como vamos a conseguir Una fotografía Que creo que va a quedar Muy muy bien Habéis visto Revelado sencillo En el cual El principal interés Que tenía Era recuperar Información Y tener un archivo Con la mayor Información posible Para trabajar En Photoshop Y precisamente Esos son los deberes De la semana que viene Ya hemos visto Uno de los principales objetivos Y ojito Que la semana que viene Viene algo interesante Porque vamos a Realizar El cambio De cielo Vamos a añadir Un cielo Mucho más interesante A esta fotografía Y eso es lo que vais a tener que hacer Abrir la fotografía En Photoshop O bueno Como vosotros queráis Y añadirle Un cielo Que le pegue Un cielo que vaya bien No me pongáis un aurora boreal Ni una vía láctea Sino ponerle un cielo De un atardecer O un amanecer bonito Que tengáis vosotros Que encontréis en la base De datos de Photoshop Lo que queráis Todos aquellos Que estéis suscritos A Processing Raw Os voy a dejar Un enlace Que tenéis aquí abajo Con un pack De cielos que tengo Y que vais a poder Utilizar vosotros Son cielos Hechos por mí Fotografías a cielos Hechos por mí Y de ahí Seguro que podéis sacar Algún cielo chulo Para esta fotografía Y para cualquiera De las vuestras Los que no estéis Suscritos a Processing Raw Podéis buscar En otros packs de cielos O los propios packs de cielos Que vienen en Photoshop Creo que os guste O no cambiar cielos Es un ejercicio Al final esto no deja De ser una especie De aprendizaje En la cual creo Que es muy interesante Porque nos va a permitir Igualar colores Te va a permitir Eliminar alos Te va a permitir Ver cositas Que si no haces nunca No sabes cómo realizarla Así que creo que Como estamos jugando Es un ejercicio Bastante bastante interesante Chicos Aquí abajo tenéis el enlace Con el pack de cielos Toca una semanita De empezar a trabajar A pico y pala Y ver qué conseguimos En Photoshop Cambiando el cielo Simplemente cambiar el cielo Y que quede homogéneo No hay que seguir con el procesado Que eso lo haremos En la siguiente semana En 10-15 minutos Deberíais de tenerlo hechos Amigos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!